¿En el momento político qué está pasando? Vamos a preguntarle concretamente qué está sucediendo a la presidenta del Consejo Deliberante Local, Irma Melipil. Irma, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Acaba de terminar una sesión que comenzó el martes, bueno, de hecho todavía no termina. ¿Pasaron al cuarto intermedio? No, ya terminó la sesión. Terminó la sesión. Ya terminó la sesión. El único tema a tratar es el pedido de licencia o suspensión hacia su persona. Sí, efectivamente. Parafraseando a un colega, ¿por qué la quieren echar? Bueno, hay una denuncia contravencional y creo que eso no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión yo lo veo que es político. Acá a veces no nos satisface que la población haya demostrado en su voto cosas que el pueblo o el intendente no estaba esperando. Irma, pero vamos por parte. A usted la acusan de una contravención en un comercio que tiene. Supuestamente le habría vendido alcohol a un menor y el menor terminó en un estado bastante complicado. ¿Esto es real? ¿No es real? ¿En qué situación está? Y hay que demostrarlo, hay que ver. Y en la denuncia lo que dice es que no fue Irma Melipil, sino que fue el hijo de Irma Melipil. Pero Irma Melipil está involucrada porque es la responsable del menor y la de la habilitación comercial. ¿Qué dice la justicia? Todavía no he podido hacer mi descargo porque esto está en etapa del juez. Todavía no he sido. Yo ya he sido notificada, pero para este caso hay que tener una audiencia. No la hemos tenido. ¿Es real que esto llegue al consejo después de que usted pidiera informes sobre gastos que hiciera el propio intendente Antonio Reato? Así es. Sí, el día viernes tuve una discusión con el intendente por un pedido de informe que en realidad yo no se lo hice a él, sino que un poblador llamó al consejo queriendo saber qué había pasado con los 160.000 pesos que había llegado para la limpieza del tendido de alta tensión. Y bueno, yo quise hacer las averiguaciones, pedí una planilla para ver dónde estaban los pagos y le pregunté a la persona que había estado limpiando, que nosotros conocíamos por dichos del secretario de Obras Públicas, entonces conocíamos quién era la persona que estaba limpiando, le pregunté si todas las personas que figuraban ahí eran los que habían trabajado y me dijo no saberlo, que él nunca vio a nadie de los que estaban ahí y al día siguiente me llamó el intendente a su despacho donde terminó todo en una discusión porque me dice que yo estoy revolviendo los papeles y que le estoy haciendo una persecución. ¿Está mal preguntar sobre el gasto del dinero público? No, nosotros como funcionarios, como concejales, tenemos la obligación de saber qué es lo que está pasando. Nosotros debemos saber si el dinero que entra a la municipalidad destinado a tal cosa fue para ese fin. ¿Esto tiene que ver en algo con el resultado de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Estoy totalmente convencida que es así. Estoy totalmente convencida que es así. Yo entré al Consejo Deliberante en la boleta del modelo Chubut. Continúo en esa postura, cosa que el intendente también se molestó cuando yo no acepté seguir el lineamiento que él quería que era del Frente para la Victoria. Entonces, ¿qué le molesta al intendente? ¿Que usted investigue en qué gastan el dinero o que usted siga fiel a la boleta que la trajo como Presidenta del Consejo? Yo creo que le molesta lo que yo averigüe, lo que a todo concejal le corresponde. Concretamente, si la justicia dictamina que usted es la culpable de esta causa que se le imputa para retirarla, al menos por un tiempo, del Consejo Deliberante, ¿usted la va a acatar? Por supuesto que sí, pero todos somos inocentes, como lo dice la Constitución, hasta que lo demuestren lo contrario. Irma, muchas gracias. Gracias a ustedes.